No me sale, güey No me sale en Friends No mames Busca Monterrey en el global Monterrey Aquí está Monterrey Ah, pero es servidor RP, güey Es de Roleplay Se viene con Roleplay Amigo, me baja la vida, güey Qué pedo No, ya no, güey Porque creo que cuando estás spawneando Eh, 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 ¿quién me está pergeando? Espérate, ¿qué te traes? Oh, hijos de la Cámara ¿Qué valió? ¿Qué es este perro? Y me lo bole Qué bole, tilingüe Oigan, compadre, ¿saben por qué andamos encuerados? Tenemos, tienen que jalar Tenemos que jalar Tienen que ir al mall y comprarse Ahí Una ropita acá Ah, ok, ok Ya, pasé un agua Tiene que comprarse ahí ropa, güey Chile, Chile El consejo millonario Yo digo que, es que ¿Qué quiere ser, güey? ¿Trabajar en las micros o en...? Mira, con culenta, un burro Con burro Porque el camionero es para... Culenta, un burro Esos son estos perros ¿Puedo más perros? Ven, Carlos A donde estamos nosotros, güey ¿Y aquí? ¿Qué andan haciendo por acá? En estos rumbos ¿Qué los trajo por acá? Ok ¿Cómo cuántos nos dan un camioncito aquí? ¿Para robletear? ¿Robletear? Es aquí atrás de este guapo ¿Para cómo queden? ¿Para qué? Creo que ya estamos con los güeyes ¿O qué? Uy Hola Mijo, ¿a poco a usted le da eso? Mijo, acá venimos a... La verdad, mira No tenemos problemas Con los vistos que usted maneje Pero pues acá venimos nosotros A generar tranquilones, viejón Aquí nada más Con lo que podamos salir adelante Puro trabajo humilde, viejón Exacto Nosotros con nuestro sudor y lágrimas Y tal vez más... Uno que otro güey en la esquina Pero no... Eso es en caso de emergencias Exacto Exacto No digas eso, papu No, no, papu No mames Ah, comadre, güey Pues hay que irle a chingar, ¿no? A generar Pues ya se ven belicones Mira, este cabrón Está fumando doble tabaco No mames, güey Tanto generaste Que ahorita hasta te pude chingar Dos cigarros O sea, lo puro p... Güey Uno pa' cada pulmón Ah, ya se están... ¡Uy! ¡Ah, me... ¡Qué sé! Que truene, que truene Que truene la pinche chela Aprovecho Salud Ve de colores, papu Ve de colores Güey, todo se escucha bien raro, güey Me siento raro Me siento raro, mudo No mames Ya no fumabas tampoco Cámara, cámara Fumarle, mijo Fumarle Mira nomás, güey Ando fumando Mira, chaval Así me lo enseñó mi primo Qué boletilín Ya, ya Vamos a jalar, güey No mames Lo atropelló, güey No mames, güey Muchas gracias Muchas gracias por el pisto No mames Yo se los compro A la... ¿Tampoco sí? Me calentamos Síganme, síganme Pero en putiza A la... Nos la va a comprar Nos la va a comprar No mames, güey Que nos la va a comprar Este güey nos va a cobrar La tanda, güey Sí, güey Ya, después nos va empinado A poco creía Que se nos iba a regalar Puleos Ah Ok, ok, ok A la... A la... Ya sacó, ya sacó No mames Carlos Carlos, Carlos, carnal ¿Estás bien? Güey, llámame al cuerno Ve a carlos Ve a carlos Llámame al carlos Ve a carnal Carnal, carnal ¿Estás bien? Carnal No mames No mames La escena eliminada De cars, güey Espérate, espérate Yo lo enderezo, papi Yo lo... ¡Aaah! Yo lo enderezo Ya se enderezo, papi Ya se enderezo Y otra vez Se está cogiendo La camioneta Del Carlos Agárrala, chaval Agárrala, agárrala Agárrala No mames ¿Qué pedo, güey? Güey, eso es lo más Subreal Subreal que he visto Pero es que estabas seguro No, 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 no Así le pones seguro Así le pones seguro A esa mamada Espero que sí Porque si no Ya chingó a mi madre No, güey Ya chingó a su madre, güey Tu troca, eh No, güey Está afuera Está afuera, literal Es esa que está La carita, güey ¿Cuál, güey? A ver, güey A ver, güey A ver, güey ¿La que trae un mito? No que sí, güey No, madre Si es esa la tuya Esa es la mía Esa es la madre, carnal ¿Cómo la arreglo? ¿Qué pedo? Espérame, Carlos Estás llevándome A donde la compraste, ¿verdad? Sí, esa queda No mames Ese c... Oye, no mames El pinche El pinche chucho Digo, el chavo Se fue a cagar ¿O qué pedo? Al bañor Te dijo que iba Sí, ahí Ajá Bueno, cuando Excepto cuando Seamos camioneros, supongo Traes carro, cutre Traes carro No mames ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo, güey! Te crees de goma, culero Espérate Oye, Carlos ¿Estás solo? Sí, no, güey No mames Se bajó un güey Con arma contigo, eh Sí, güey No, 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 no No, no, no Lo atropello Lo atropello Lo atropello No, 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 güey Ahora le yo lo atropelle No mames No mames, güey Te quería quebrar, güey No tenlo, cabrón Una cheve para celebrar Chava salud No, sí, a ver No mames Güey, güey Ya lo veía Con sus intenciones Con el Carlos, güey Que me lo atropello, güey Vámonos Entregando Entregando la primera El primer cargamento De los miados A toda madre Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué le pegas A la pinche troca, güey? La cama Para desquitarme No mames Yo con el Carlos Y el taxi salió volando Cámara Bájate Bájate Que andas chocando A mi compa Saca la búsqueda No, no No mames Oye Oye Tu carnal ¿Qué pedo, güey? Trae trailer, güey Chocó a mi compa Y se fue en seco Ah Ahí está, güey Ya Recuperé lo invertido Vamos, vamos, vamos Oye, pero solo cabemos dos, güey A ver Hay un taxi para aquí Le voy a pedir No, pues el Carlos Ya agarró mi troca, güey Eh, ¿qué onda, taxista? Taxista, papi Papi, papi ¿Me llevas? Papi, papi Hijo de tu madre ¿No quieres chambear? ¿Qué onda, carnal? Andas en servicio Bueno, ojalas que Puedes seguir estos carnales A este camión A este camión, güey Ellos van para allá Si los sigues Me van a poner un 4, gente No, no, no No digas mamadas Nosotros estamos chambeando humildemente, güey Acabamos de llegar a la ciudad, güey Queremos jalar bien, güey Bueno, vamos Ya sepate, güey Está bien, güey Está bien Cómete Está bien Vámonos Me van a poner un 4, güey El carnal viene escopiado Vamos, ya, ya Jálese, don Jálese ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este se me cerró Si no traes trailer, culero Ese de camión negro Qué chido Cámara, perro No me sigas tanto así Para chocar, güey Espérame Taller del güero, güey Estos güeyes no más vinieron a reparar su Su camión, güey Ya nos vamos a atender ahorita No, pues no hay nadie, güey No hay ningún Ni a ningún mecánico Termin Brasil Ese de camión no más vinieron a la marina No hay nadie que te va a atender ahorita No hay nadie No hay nadie